Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Bien amigos, y seguimos activos a través de los videos que están disponibles solamente para miembros exclusivos de este canal Ahora vamos a recibir a nuestro amigo Pellao que viene como siempre con su abogado Pero el abogado está como... tiene un poco de calor Usted, ¿verdad? Sí, porque... Está hecho arreglado Está hecho arreglado José, parece que el motorista, el motocoyo que lo trajo le dio duro Le dio duro, le dio con brisa Le dio con brisa Yo tengo un carro Yo tengo un carro, yo no soy como usted que anda pidiendo bolas Ah, usted tiene su vehículo Parece una escoba de guano, lo conté en la mañana No, pero en el micrófono no puede toser No, yo estoy, mire, yo estoy muy incómodo porque nosotros, yo me metí en un maldito tapón Es verdad Yo vengo desde... Bueno, pero hablando de lo que... Hablando, mira, yo voy a resolver Jay, yo voy a resolver Sí, sí Yo voy a resolver aquí esto, lo que se llama No, no, yo no quiero decir que yo vivo en los beibolitos Usted sabe porque ahora los beibolitos se han dedicado a vender vainas Ay, no, 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 no Vaina de esas, todos los beibolitos No, 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 no Ellos venden eso No, 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 no Ellos venden... Yo vi que había uno... No, no, no Vi uno que estaba vendiendo eso No, 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 no Eso es bien Póngase, póngase, póngase virrete Eso quita el dolor Eso es mucha falsedad suya Escuchen, lo que queda de noche es travesti Vean 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 Ingiriendo Bebidas alcohólicas Dos muchachonas Y esta es la hora que yo no he podido llegar a mi casa ¿Es verdad? ¿Qué? ¿Se fue Rulli? Le fue a la mano entonces ¿Estás viendo qué abogado yo tengo? Oiga bien lo que se encuentra el mal hecho que yo haga Oiga bien Es lo de los tapones No, espera, déjame decirte Porque tú me estás hablando de los tapones Por lo que yo digo que voy a hacer Mira Sí, sí Yo dije que yo iba a trabajar para unir los pueblos Ah, pero bien Qué noble es usted Como político Qué noble Como político es una labor que yo tengo Muy noble Pero voy a unir los pueblos Ajá Por ejemplo A Pedernales lo voy a traer para acá De jabón Con jabón lejos Está lejos jabón, sí Oye Que aquí en día es algo que le ocurrió Poner el jabón Para allá Pedernales Pedernales Bárbaro Montecristi Montecristi Entonces Habiendo tanto espacio Descubierta ¿Y qué es lo que estamos haciendo los políticos? ¿En qué que estamos? ¿En qué que estamos? ¿En qué que estamos entonces? Yo lo voy a traer todo hacia acá Para ponerlo más cerca No, pues yo dije que yo lo iba a capitalizar Yo Es cierto Es que Es aquí que hay No, no Está bien Es aquí que hay Es aquí que hay Es aquí que hay No, no, la capital Bien de ideas Está todo No, no está bien ¿Qué tú dices que voy para allí maní? Entonces es combustible Mira, viene mucho combustible Sí Así yo lo puedo electrificar mejor Pues yo pongo una bombilla en el centro No, pero es como una bombilla Y le da luz a todos la comunicación tú le voces a un pueblo y allá arriba y te vas a ir por eso para allá entonces claro y hay menos fraude en las elecciones porque las elecciones para allá se compran menos cédulas y esas cosas la gente cree que es aquí aquí es que está en foco mientras nosotros lo estamos haciendo yo soy el abogado que estaba defendiendo al abogado de los abogados estamos abogando porque usted salga en libertad pero usted lo hace aquí tú me estás inculpando con esas palabras estamos en el aire eso de unir a los pueblos más o menos ¿en cuánto le va a salir? no, no, no me tiene una partida de 2.000 millones adelante 2.000 millones adelante es una partida adelante para poder traer a Dajabón ok para Dajabón no más y para Pedernales para traerlo acá acercarlo un poco más sí Pedernales se va a tardar para yo traerlo sí, sí como cuatro días cuatro días cuatro días no, eso está en 1.800 1.800 1.800 millones pero eso es mucho dinero ¿tú no crees? eso es una carita hermano eso se va ahí en los diáticos usted va a traer está va a traer a Dajabón va a capitalizar esos pueblos va a traer a su pueblo con todo y la gente o sin la gente con toda la gente no, para traer a la gente hay que traer a Dajabón también yo voy a traer a la gente allá usted va a matar al pueblo ok la gente la gente y voy a matar a los huevos la gallina de oro no, no se puede yo solo tiro ya usted no tengo que traer ladronazo no no ladronazo usted es el abogado mío ahora no tapón una pregunta cuando usted mueva a los pueblos para acá yo sé que a usted no le interesa eso pero para en sentido general ¿dónde se van a hacer los fraudes entonces? porque ya va a estar todo cerca no ahí es que queremos que no se vea lo que vamos a hacer ellos van a votar aquí que el fraude vamos a hacer allá o ya que están los papeles nos vota allá pero que usted me tiene un poco un ladronazazo nervioso usted sabe que que es bueno para la resaca mira sí, sí para la resaca está complicado es una cosa no respire mantén la respiración no respire está vomitando fuego mantén la respiración no, pero mire que aquí hay aire y está musulando y no todo el mundo bebió de verdad no todo bebió es debido a su caloría no, pero mire los tapones es que ya se sacó los tapones ¿qué pasó? cada día todos los días va a haber una provincia una sola provincia en el mes un día por provincia ¿verdad? un día para que no haya tapones a Dajabón le toca un día ese día salen todos los de Dajabón todos los de Dajabón entonces tú me dirás que son 32 provincias sí, claro va a faltar 10 ajá el mes más largo a febrero yo le voy a poner cuatro días para cumplir a 32 y así haré con la suerte la que tiene 29 le pongo el 3 y a la que tiene el 21 no le pongo el 1 matemáticamente ¿cuadra? ¿cuadra? ¿y una pregunta? ¿qué hacemos con nosotros? ¿por qué? no pero yo me encargo de eso yo no sé que guata arriba está bien ¿vaja abajo guata? no, te va a ser presidente pues ya hoy una pregunta pero si usted trae por ejemplo Dajabón trae Montecristo y lo trae para acá eso conlleva de que tiene que agua potable luz esas cosas eso va incluido en los dos mil millones no, no, no nada de eso eso no me apatrea el pueblo usted quiere heredarme aquí para que después se hagan cosas light desde el baño todo eso es aparte eso es aparte ella habló del 4% bueno es que no me tú siempre me mencionas cosas light yo voy a quitar esa baña yo le voy a quitar eso pero yo voy a quitar oye bien usted cobró ya ese dinero oye bien yo voy a quitar el 4% ¿por qué 4? y le voy a dar a los pobres pero bien eso está bien eso es un bueno para apuntarlo espérate hay que apuntarlo espérate no, no apunte nada yo le voy a dar a los pobres ¿por qué? ¿para qué el pobre tuyo? para conseguir dinero yo le voy a dar a ellos que gastes el tiempo estudiando todos esos años para después hay que trabajar ¿no hermano? yo le voy a dar a los cuartos ahora para ver del 4% eso te lo voy a decir toma a los cuartos usted no tiene que estudiar nada usted ha visto ¿cuál es rico? ¿cuál es rico el tuyo? sí hay muchos ¿cuál de los vicini estudió? el primero estudió sí, todo ¿cuál de los boletos? ¿cuál de los ramancini? el más ramancini ¿cuál estudiaron? ellos todos estudiaron pasaron, pasaron por el pueblo de estudiar mi amigo Pedro Rivera no sabía ni lugar que yo en Goyete no sabía ¿un científico rico? sí ¿cuál es? nada más lo que saben es sacar cuentas cuentas que habladuría Alvin Einstein era rico Einstein no nada ¿qué tenían Einstein? Einstein no tenía nada y ahora tiene men así es que usted sabe lo que nosotros nos vamos a ir haciendo pero usted está complicando las cosas ¿qué pasó? me gusta el traje suyo me parece un sonata nuevecito te voy a dar tres días no hábleme de lo de vete de pidiendo a la llamada hello están los 15 tanqueros ahí pero están llenos llenos de gasolina mira ¿de quiénes son esos tanqueros? ¿cuándo es que tú vas? para chivar en la hierba yo tengo un depósito entra allá y vacía la mitad de cada uno allá en el depósito y lo entrega así allá en Santiago como que tú lo vas a completar párate en el río Camus no no ahí ahí tú lo lo completas no una llamadita tenía ahí leve leve sí leve lo de la guasa ay diablo ¿qué hacemos con lo de la guasa? porque usted ha estado el villano de Batman el alcapón el alcapón del 2022 del nuevo siglo en lo de la guasa que usted me dijo que usted tenía un plan ahí que usted tenía un trabajo realizado que iba a a ver cómo hacía todo lo que usted tenía pendiente yo no lo he visto hablar de eso y quiero saber y del comedor del comedor de la guasa usted dijo todo lo que usted iba a hacer en la guasa yo voy a poner lo que la juventud quiere ahí que queda cuando tú quieres en vez de una guasa una guasa una guasa una guasa una guasa una guasa ese es el término guau guau una guasa una guasa una guasa tú lo sabes si queremos si queremos mala palabra si queremos ahí la vamos a tener yo bailo yo bailo yo bailo pero no me gusta la palabra mala yo lo soporto ahí voy a hacer yo en esa en la guasa en la guasa sí ahí van en un centro de beventina un drink hay un muchacho que estudiar pues yo también viviendo afuera en los en los en los en los eso es así los añadidores le voy a hacer como el centro alcohólico colmado colmado 014 014 esa es la mejor materia pero pellao y perdón y la educación entonces de los jóvenes hermano de quien va a quedar te voy a decir una cosa seriamente para que nos vamos a quedar serios 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 a muchos políticos nos conviene la ignorancia de los pueblos no como uno se ríe pero de hecho es que vivimos de la ignorancia de los pueblos de hecho es que vivimos los políticos para que estudiar 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 llévatelo preso llévatelo llévatelo dijo mío